Bueno, Miguel me hace algunos cuestionamientos con respecto al contrato. Ok, pero ¿qué quiere? ¿Un caché para el muñeco ahora? Dice que al muñeco hay que hacerle cosas. Barniz, pintura, no sé, pelo, ropa. Pero está loco. ¿Qué quiere que le paguemos la comida también al muñeco? Mirá, Horacio, yo lo estuve pensando y la verdad que si al muñeco le pasa algo en el escenario, los que quedamos mal somos nosotros. Sí, sí. No es realmente mucha plata la que le está pretendiendo, pero es lo que me molesta soberanamente. Es que viene haciendo reclamos desde que llegó. Primero, la ropa, el camarín, las luces. Ahora esto, yo realmente, Horacio, no entiendo qué es lo que te divierte. No lo entiendo, porque si me dijiste que te estás acostando con Mónica y que esto es un favor para ella, ¡buah! Todavía lo entiendo, pero ni siquiera porque ella anda tortillando. Así que no sé qué... No entiendo, no entiendo. ¿Qué tiraste? Nada, no tiré nada. Nada a las pelotas. No, no, no pierda la elegancia, por favor, te pido, no, para. Te conozco. ¿Qué? Estás ocultando algo, Horacio. No es una carta de amor. ¿No es una carta? No. ¿Una factura? No. ¿Hay alguna deuda que yo no sé? Hay algo que vos me debes a mí. Un poquito de intimidad. Nosotros estamos casados técnicamente. Debe ser bastante importante para que te hagas el romántico conmigo. Siempre. Todo es romántico. Cuando yo te miro, todo es importante. Horacio, te conozco. ¿Qué? ¿Me estás ocultando algo? No sé, no sabés todas las cosas que... Disculpe. ¿Llegó algo para mí? ¿Algo como qué? Algo que dice Anita More. Escuchame una cosa. ¿Qué haces vos acá? Tenés que estar en el escenario. Falta poco para la función. Sí, un segundito. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo fue? ¡Fuego! 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 No, no. Es sin sentido figurado, Horacio. Pero vos sos pelotudo. Es un teatro esto. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Es que Mónica está prendida. ¡Fuego! Horacio. Ah, bueno. Qué desordenado este tipo, por favor. Pero, claro, siempre está Ángel, limpia Ángel, así que... Ay, amén, amén. Qué mugriento que es este tipo, por favor. ¿Qué? 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 Ya, ya, ya. ¿Alguien entré de premios escenario? ¿Qué mierda es esto? Me gustó que me vengas a buscar al teatro. Ah, ¿sí? Igual me parece que interrumpí algo, ¿no? Estaban ahí con las chicas cuchicheando, no sé en qué andaban. ¿Qué? ¿Nos escuchaste? ¿Por qué? También veo que estaban en algo. ¿En qué andaban? ¿Qué hacían? ¿Qué? ¿Qué hacían? Le escondimos. ¿Qué hicieron? Le escondimos el muñeco al hermano de Mónica. No. Sí, nos tiene harta, ¿sabés qué? Caputo. ¿No pudo salir el tipo? No, salió sin el muñeco. Salió sin el muñeco. Aligargaron todo, no te puedo creer. Anita, moré, una enemiga tremenda, sos, ¿eh? Pero una amanta hermosa. Sí. ¿Quedás a dormir hoy en casa? Prefiero mañana a la noche. Después de los premios. Ah. Después de los premios vengo. Qué caripera, ¿qué pasa? No, porque te voy a tener que decir la verdad. Ah, ¿me estás mintiendo? En realidad... A ver. No tengo entrada para los premios. Ah, me imagino. Llamé a la organización, moví el mundo entero, pero no lo conseguí. Se ve que todavía Anita Moré no pisa fuerte. ¿Eso quiere decir que no puedo ir? No. Está bien. ¿Horacio va? Y sí. Ah, claro, me imaginé. Está bien, no pasa nada. Ya está, no voy a discutir. No. No vamos a discutir. Quiero estar bien con vos, quiero que estemos bien. Así que no pasa nada. No, mi amor, sí, porque es mi noche. Sí. Vamos a estar bien. Sí. No te enojas, pobo. No, no. ¿Y la lima? No, la lima ganó, entra, Anita. Imagínate cómo hago que cregué la vuelta en esta casa. Claro. Vamos a ir caminando. Ay, qué churro. Muchas gracias. Muchas gracias. Son tus ojos. Qué nervioso. Bueno, en serio. Allá vamos. Vamos. Ay, hermanito, ¿qué pasó con la fiesta? No había más invitaciones. No había más. La hermanita hizo lo posible para conseguir otra, pero bueno, ya está. Vos te tragás cada sapo. Que no había más invitaciones. O sea, yo tengo algo atrás que me está molestando. A ver, a ver, a ver, ahí. ¿Qué dice ahí? Charlie Lombardo, ¿no sos vos? A ver, 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 a ver